Quedaba una traición y un gran sufrir Por eso quisieran ayudarme en el licor Para unir a la traición de una mujer Mientras iba a no dejar de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Hoy es mi vida en mi día Que voy bajando por el mundo Hay que morar tanto en mi amor Y de triste y solitario Que a mí me quieres Con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Y cualquiera se muere Y hay que beber Hoy dale rasquelita